¡Hola chicos, besos, guatos, gente de los que siguen y estamos en un nuevo video! Estamos de vuelta en... Pixelmon, let's go! Y mi trollero Pikachu, que Cleon, mira que Cleon este aquí Un momento, antes de nada voy a quitarme el chat, vale Eh, una cosa te digo, Alejandro, ¿qué es? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Estamos en una jungla graciosa Chistosa, ¿no? Es la jungla más graciosa ¿En esta jungla? ¿No te parece que no hay árboles? In the jungle En realidad, si habéis visto el capítulo de ayer de trollero Vais a ver como todo esto Antes Había árboles Antes, ya no hay árboles ¿Por qué? Porque estamos esperando Bueno, ahí aún hay un poco de... No sé si se ve por ahí Que hay un poco de... Vamos a poner esto un poquito más lejano Y así seguro que lo veis ¿Veis que aún hay fuego por ahí? Ahora hay un montón de fuego por todos lados Y eso es porque, bueno, pues hemos estado quemando todo esto Para que hoy Nos sea más sencillo A ver si podemos llegar a encontrar a Mew Que realmente es lo que nos interesa ahora Vale, está puesto en difícil Voy a volver a ponerlo en pacífico Y vamos a ver el libro, ¿vale? El quest book, como veis, ya tenemos el tanque verde El calcónador y el depósito de naranja Y ya tenemos que enfrentarnos a Mewtwo, ¿vale? Así que es la misión que tenemos hoy encomendada ¿Y qué pasa, Tolero? ¿Que nos ves capaces? A ver... Nosotros ya tenemos Mewtwo El Mewtwo se va a enterar Pero falta Mew Ese Mewtwo... Ese Mew se va a enterar Falta Mew Que Mew es lo importante Y por aquí Estoy viendo que hay un templo ¿Un templo? Al template ¿Qué se dice? Al template Al template Pues... Pues vamos A ver ¿A dónde estás? A ver que vamos a jugar esta Mewtwo, ¿eh? Me imagino ¿Te imaginas salir otro Magikarsaini? Esto la fue muy alta, ¿eh? Sí, la verdad es que... Mucho fue, ¿no? Que me salió ya La fue muy alta, tío Madre mía En fin Estamos grabando un montón de vídeos de seguido Con lo cual, obviamente, no podemos leer comentarios ni nada O sea, llevamos como... ¡Puf! Muchos vídeos de seguido Grabados ¡Puf! Pero muchos, ¿eh? Entonces... No, pero aquí ya estuvimos, Alejandro ¿En el templo? Sí, en el templo ya estuvimos En algún gracioso momento estuvimos ya Pues no lo recuerdo Pero bueno El caso es eso Que estamos grabando un montón de vídeos Porque Alejandro se va de vacaciones Y, pues, ya aprovechamos y grabamos un montón de vídeos Para que él se pueda ir tranquillito de vacaciones Y vosotros tengáis todos los vídeos listos Que ningún día falte vídeo Entonces... Eso Que... Espero que podáis dejar un me gusta Por el esfuerzo que le estamos pegando Porque de verdad que está siendo increíble Y nada Este episodio de momento Se va a basar un poquito en... Ver si sale Mew Y si no sale Pues haremos algún pack opening Que tengo por aquí Un par de... De Pixelmon ¡Pack opening! Pixelmon ¿Te sale un toti? ¿Sabes? ¿Te sale un toti de eso? ¿Te sale un toti? ¿Sabes? Ojo... ¿Llevas a jugar a la FIFA? Fua... Me compré... Me acuerdo que me compré la Play 4 Solo para jugar a la FIFA Y ahí se quedó Me compré la Play 4 para jugar al FIFA Te lo juro Y se quedó Y se quedó ahí 2016... No, fue el de 2017 Ahí se quedó Y está la... Tengo aquí la Play Que lo único que he jugado Al... 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 Al Spiderman Que me lo he pasado A Spiderman Que ha salido el DLC ahora Tendría que ponerlo a descargar La verdad Que ha salido el último DLC Del Spiderman ¿Ah, sí? Sí Que yo me he pasado los otros dos Y me faltó el tercero Madre mía Madre mía ¿Qué crees que aquí... Madre mía Y está planicie Fíjate, fíjate la planicie Aquí que se queda Después de quemar todo Qué brutal Se queda fino, la verdad Qué brutal ¡Hay un carnavine! ¡Uy, qué guapo! Míralo ¡Carnavine! Mira qué guapo ¡Captúralo, captúralo! No, no, no Que va, con pereza Venga, va, voy a capturar ¡Captúralo! Que sí, que lo voy a capturar ¿Te vienes a abrir un Lucky Block o qué? ¿Quieres abrir un Lucky Block? Tengo un peso, bol Igual sale Groudon ¿Qué dices? Te halla guapo, en verdad Ven ¡Vente, vente, 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 vente! O sale Emil Nos ahorra el sufrimiento ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde va a estar aquí? Pues aquí Harry, aquí Ande Y Harry Ande Ande, 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 ande ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás tú? Ya viene, ya viene Ah, estoy aquí, estoy aquí, hola Es que es tontísimo Hola Fuera Te molestaba eso, ¿no? Va a salir Mew ¿Puede buscarlo tanto? ¿Sale ahora aquí en un peso? ¿En un peso bol? ¿Después de estar buscando dos capítulos seguidos? Es un genio este hombre ¿Qué asco de vida? ¿Qué asco? ¿Qué asco de vida tengo? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Oye, ¿sale Mew o no sale Mew? No sé, no sé si sale Mew, tengo ni idea Yo estoy aquí esperando Yo estoy esperando pacientemente Es que claro, lo mejor de todo es que luego hay que capturarlo Es lo mejor, es verdad Tienes razón Toma, escucha Alejandro, mira ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, mira, mira ¿Qué te ha salido? ¿Te ha salido un Poliwell? Mejor no mires ¿De dónde te ha salido eso? Mejor no mires ¿De qué tipo de Pokeball te ha salido eso? Superball Bueno, bueno Escucha, la Ultraball Bueno Gokusito 2 Gokusito 2 Está bien Me quiero morir It's fine Encima se pone a pegarse con un Chattel, ¿sabes? Es la perra ahí Que esté en mi lugar He nacido aquí Me he quedado sin ¿Sin qué? Sin Lucky Blocks ¿Ya te has quedado sin Lucky Blocks? ¿Por qué tienes tantas Pokeballs? Porque buena levada, seguro Iba a entrar, mira ¿Te imaginas? Te has cagado No, la verdad es que me da un poco igual, ¿eh? Si quiero decir Tampoco me voy a preocupar por aquello Mira, entra, entra 3, 2, 1 Entra, tío, entra ¿El pecho? Sí, sí, sí ¿No te pasa a veces que te pica el pecho Así como tienes metido para adentro? Sí, cuando me dan ahí buenos leñazos Sí, sí, guau Uy He pillado el Garde Te cogía los huevos Y se los agrapaba del techo Te lo juro Te imaginas Eso tiene que doler, ¿eh? A ver A ver si Pa' qué mentir Un pocket Un pocket Vale, la bomba snob ese no pega aquí en la jungla, ¿no? Un poco La verdad que no La verdad que pegaba más... Yo qué sé Ostras, una rabinaca Un Groudon ¿No? Tu view De verdad Podrías aparecer ya Quizá Podrías aparecer Pots Apareis Eh, una más Pa' mí, pa' mí Es nitrocarga Lo que yo quería Bueno, está guay El DSR Eh, un Tungro Qué gordo Esto pequeño, tío Un Tungro Pequeño Pa' mí Pa' padre Podría O sea, es que encima Durante todo el tiempo En el que hemos estado quemando aquí la zona Sí, sí, no, tampoco ha aparecido, ¿eh? No ha querido aparecer Hemos estado mucho tiempo, ¿eh? También hemos tenido fe Hemos dicho Buah, seguro que nos podemos acabar Ya aparece La fe La fe es lo último Que hay que perder en esta vida Porque no nos ha apetecido quemar más Que estábamos de quemar ya Estábamos ya Que dices tú Arrea Basta de quemar No me apetece Arrea Barra quemar Barra quemar Barra quemar Pero bueno Barra quemar Mal suena eso, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, no? A veces la... Barra quemar Barra quemar Un mega... Es un mega iphone No va a ser un mega iphone No existe un mega iphone Que no, aquí hay mega de lo que yo quiera Pues la verdad Si tiene... Un mega pichi Un mega kecleon Eso está guapo Si tiene megaloponi Tú imagínate Mega kecleon, chaval Kecleon Kecleon Y no es más mejor Quedarse en un sitio parado Hasta que aparezca Pregunto, ¿eh? Claro Porque dar vueltas Pues es como un poco inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé No aparece La probabilidad más pequeña Pero en cambio Si nos quedamos los dos Parados en un sitio Contando chistes a la gente Contando chistes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué vas a hacer? Una movida ¿Qué pretendes? ¿Ves esa planicie de allí? ¿Cuál? Esa de allí La única que es plana Sí Voy a coger... Tierra A saco ¿Qué vas a continuar haciendo planicie? ¿Te imaginas? No, no, no Lo que voy a hacer va a ser una... ¿Te acuerdas cuando... Como cuando esperábamos a Kiogre? En... Bueno La serie... Más aburrida de la historia Sí Pues igual Mira, mira, mira Atento, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas, hijo mío? ¿Pero qué? ¿Qué es en...? ¿Pero para qué? Sube, sube Sube, sube Buena Gracias Buena su... Buena sufición Buena... Buena ascensión Buena sufición Mira, mira, mira Esto está perfecto Está perfecto ¡Hala! Y a esperar Mientras haremos monólogo ¿No? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? A ver... ¿Qué pasa? Es que no me he preparado ningún monólogo Pues copia alguno Estaba yo el otro día ¿Así funciona YouTube? Mira, vamos a escuchar a ver lo que dice mi amigo, ¿vale? A ver, ¿qué dice tu amigo? A ver, también he visto que hay Eh... No se está escuchando, ¿eh? No, nada, nada No he oído nada También he visto que hay Eso es lo que he oído También he visto que hay También he visto que hay Equipo que hemos más raro Sí, sí, sí Sí, es verdad Es como muy feo Capturar ¿Te imaginas que se captura? Está gracioso No sé Capturar ¿Crees que llegas al... Al... ¿Al cuál? Al de fuego de allí ¡Nya! Te estoy dando la cabeza Se ha ido corriendo, tío ¡Ahí le he dado! ¡Le he dado al de agua! ¡Eh, mira el pequeñito de planta! ¿Lo ve? Dale, dale a ese, dale a ese, dale a ese ¡Uy! ¡Toma! Le he dado El de pequeñito de planta es precioso Bueno, se ha quedado, ¿eh? Mira el chat En plan ¡Eh, yo también quiero subir! ¡Eh, eh! ¡Castuame a mí, castuame a mí! Yo soy mejor ¡Quiero subir allá arriba, por favor! Pues se ha quedado buen día ¿No? El pansear A ver, un momento Voy a ponerme esto Que si no no me voy a enterar Cómo salga a mí Ay, tío Verá los pansear Me está dando ganas De jugar al Pokémon Blanco Yo tengo una serie En el canal De Pokémon Negro He dicho Blanco La puedes visualizar He dicho Blanco Voy a recoger las Poké Balls Y si no desaparecen Sí, porque gratis Pues no soy Por eso Y ahora me hago T-P-Trolero ¡Hola! ¡Qué listo, eh! ¡Mira qué bien me va! ¡Eh, eh, eh! ¡Un Sceptile! ¿Sabes? Aquí de Chips En plan Hola En plan Hola Hola, vengo a Mira qué bien me vas Hola Tengo a que esto sea más sencillo A que lo paséis mejor ¿No? Me cago en la leche La virgen Vale, 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 vale Vamos a intentar capturarlo esto, eh En un moment Un Sceptile Un hackeo Yo sigo mirando Uno, dos Hackeo ¿Cómo que hackeas? ¿Qué tal vas con los Shinies de Pokémon? Pues nada, me ha salido un Enor, un Shiny No, 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 no Pokémon Go, uno, el otro ¿Cuál? ¿Let's go? Uy, llevo sin jugar ¿Por? Porque no me da la vida ¿No crees que querías el Shinies de X? Me la haré, me la haré algún día Yo también algún día No sé cuándo Cuando tenga tiempo Cuando me vaya de viaje Yo sé que cuando me vaya de viaje Jugaré el Smash Bros ¿Smash Bro? Smash Bro ¿Y si no tienes dinero? Es que se lo trajero El papá no era mi hermano Ah, qué listo Ah, mi hermano Por supuesto ¿Ibas a jugar tú, no? Por supuesto Sin lugar a dudas Creo que soy el que más ha jugado de momento Qué listo Qué listo soy Qué listo Tú diciendo No, no, no Si él quiere Quiere el Smash Bros Eso, eso dije yo así Justo Él decía Él lo quiere Él decía Pero no, yo quiero el Mario No, no, no El Smash Bros quieres ¡Eh! Un Megan Faros Un Megan Faros Qué grande, eh Ostras Qué bonito es, ¿no? Qué grande En plan, tiene una melenaza Y parece yo Bueno Con mi melenaca Mira, mira, mira Esta mata de pelo Que tengo aquí La clavera La clavera Y Est약 ConfRep Este Gracias. 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 Hemos citado Como mira salga voy a cena Y lo voy a tirar por la ventana Quiere venir amigos aquí, que tengo unos melone unos melone unos cultivos con los melones bueno, rica, tu lina where is where are you where are you rata pelá rata pelá una rata pelá un gato pelado es mío y el peño que es gatito una rata pero ratoncito gatito pero ratoncito se viene no al final no se ha metido para adentro al palo chico se ha metido para adentro where are you tío? han reculado where are you? quien? tu? he enfiado de un árbol estoy ay me la pegue hay un tropio un tropio? y también que suena eh 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 saini cuál? mu? cuál? saini cuál? es que mira no me creo ni que sea saini ni que sea mu saini estoy temblando estoy temblando estoy temblando qué qué? estoy temblando estoy, estoy temblando qué dices qué dices qué dices qué dices qué dices qué dices saini que es verdad que es ver esperate te acuerdas lo que te he dicho antes que lo difícil iba a ser capturarlo eh espera 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 que estoy estoy muy tenso espera 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 estoy temblando uy te has jagao eh pero como lo has encontrado aquí? no se qué? o sea he venido y estaba o sea me subí un árbol y de repente he visto algo azul digo que es esa cosa tan fea yo estaba viendo cosas azules lo tienes que dices lo tienes no me lo creo que lo has pillado si no me ha salido en el chat que ha aparecido nada mira loimomiu no loimomiu no ha aparecido como legendario sino como singular y por eso no aparece en el chat no tengo ni idea qué chulo pero escúchame aquí nos dispersamos en un problema ¿saldrá Mew to Saini? sin lugar a dudas no pienso meter ese Mew en la máquina de inclinaciones ¿por qué no? así que a esperar a otro ¿qué? ¿qué? o sea te ha salido creo que lo más improbable que pueda existir y no vas a sacrificarlo ¿no? ¿hola? o sea se me hace un sacrificio ¿de verdad pensabas que iba a decirte que sí? pero tío que no va a salir otro Mew tú o sea otro Mew vale voy a hacer una cosa ¿vale? escucha escucha vas a hacer una cosa que has pillado un Mew Saini tío escucha escucha vamos a hacer una cosa ¿vale? vamos a hacer una cosa ¿qué? 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 dilo a mí ¿vale? ahora mismo tú eh el sim vale ven 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 haz ttp estoy aquí no haz ttp haz ttp en el episodio vas a meter ese Mew Saini en la máquina de clonación y que precioso que tiene ojos azules y todo así que chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo espero que os reventéis el botón de likes un saludo a todo el mundo y nos vemos a la próxima adiós bye bye